Me confesaba Luis Felipe que cuando pidió las 4 hectáreas para producir alimentos, se puso como meta ser uno de los mejores en la actividad. Pacientemente fue organizando su finca, La Esperanza, y a la vuelta de pocos años, ese vaticinio se hizo realidad. Hoy, el gallego, como cariñosamente además se le conoce, es un ejemplo limitado por la utilización que le da el suelo y la diversidad de productos que obtiene. Es una finca integral de frutales, entonces yo le he intercalado también, vianda, plátano, le he intercalado en parte café. También gozan de buena salud en su finca, cultivos como ñame, malanga, yuca, calabaza y maíz. ¿Quiénes te ayudan aquí en la finca? Un hijo y un hermano. Y la mujer que los ratos libres, ella es la que atiende a los machos, y atiende a las gallinas, los conejos. Y yo no vendo nada clandestino, yo todo se lo vendo al Estado. La grandeza de Luis Felipe está en la capacidad de trabajo que tuvo para recuperar todo el daño causado por Sandy y que aún mantiene para ser cada día mejor. Si me dan más tierra, yo sigo produciendo y sembrando. Mariano Aldana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.